9 de la mañana con 33 minutos, seguimos en vivo en la mañana de la 90.5 en este caso para hablar de lo que sucedió este fin de semana con Rivadavia Basket porque fue un doble triunfo del equipo dirigido por Fernando Minelli frente a Centro Español de Plotier. El día viernes fue el primero de los dos partidos con un triunfo por 87 a 77. Los goleadores Federico Grenny 4, Matías Bernardini 20, Christian Wilson 12, Abel Trejo 6, Charlie Wilson 8, Andrés Javer 7, Stefano Arancibia 19, Facundo Alberici 6, Facundo Lascano 5. Fueron los goleadores del elenco naranja que como decíamos el viernes obtuvo su primera victoria en la Liga Argentina. El naranja había obtenido dos derrotas en su debut en este certamen en condición de visitante. El pasado día viernes en el Lopoldo Brozovic consiguió su primera victoria. Vamos a escuchar la palabra de Stefano Arancibia que como decíamos marcó 19 puntos el pasado día viernes y fue la figura de ese partido porque cuando el encuentro estaba realmente cerrado apareció Stefano Arancibia en los minutos claves y logró sacar la diferencia para Rivadavia. En diálogo con Ciudad FM que transmitió el partido decía lo siguiente Stefano Arancibia. Estamos muy contentos, empezamos 2-0 abajo, sabíamos que de lo que habíamos adelantado y bueno nos quedamos con la victoria que era lo que más queríamos y... El envión que necesitamos para arrancar hoy. Hoy pudieron tener ese plus al cierre para poder cerrar el partido, algo que quizás en la fecha pasada no pudieron. Sí, sí, la verdad que fue así, llegamos bastante bien al final, creo que fue un juego muy intenso por parte de los dos equipos, rotamos mucho, mucho fulles y bueno creo que al final de cuentas tuvimos un poquito más de aire y pudimos sacar esta ventaja. ¿Ya empiezan a encontrar el equipo? Sí, sí, obvio, por más que ya veníamos jugando la Superliga, que a diferencia de otros equipos quizás no hayan tenido tantos partidos en conjunto, pero es otro nivel y por más que vos ya vengas jugando y tengas un roce te cuesta un poco adaptarse a la categoría. En lo personal te tocó agarrar pelotas muy difíciles en el último cuarto, contamos un poquito cómo fue. Y la verdad que me tocaron eso, tuve varios tiros libres que empecé fallando, después pude enderezar la mano y meterlos, pero bueno, siempre con confianza, que por ahí es lo que más me cuesta. Fallo un par de tiros y la cabeza no es la misma, pero bueno, es lo que me dicen siempre los chicos, el colo, que siempre, si quiero ser tirador y por más que no lo sea, siempre hay que tener confianza, si no me voy al banco. Hoy la gente, como siempre, juega un papel importante. Sí, la verdad que la gente de local siempre suma, se nota mucho el aliento y bueno, es muy lindo ver la cancha así de llena y ojalá siga viniendo más gente que no entre nadie más. Muy bien, hasta allí la palabra de Estefano Arancibia. Esto nos decía el pasado día viernes en lo que fue la victoria de Rivadavia 87 a 77 en el primero de los dos partidos ante Centro Español de Plotier. Luego, Eduardo, el día domingo se volvieron a ver las caras y volvió a hacer triunfo el naranja. Exactamente, Iván, como bien lo comentás, en lo que fue la victoria del día de ayer, 75 a 61, donde nuevamente Rivadavia había comenzado, obviamente con seis puntos abajo, los primeros minutos de lo que fue el primer cuarto, pero luego se empezó a acomodar y con la buena participación de los americanos pudo sostener este partido. Y bueno, se llevó la segunda victoria para acomodar la situación, dos derrotas y dos victorias en los primeros cuatro encuentros de esta larga liga argentina. Bien, anoche dos hechos que también marcaron el partido. Primero la lesión de Charlie Wilson, uno de los dos norteamericanos que tiene Rivadavia, que estaba teniendo un buen partido. Había tenido sobre todo un gran primer cuarto. Había empezado muy bien, bajando muchos rebotes, siendo muy fuerte en la pintura y lamentablemente tuvo que salir lesionado con un dolor en su tobillo izquierdo. Vamos a estar seguramente con la gente Rivadavia averiguando cuál es el grado de su lesión, porque, repetimos, salió en el segundo cuarto y no pudo volver a entrar Charlie Wilson por un dolor en su tobillo. Y lo otro a destacar del partido de ayer, en este caso lamentable, fue el comportamiento del técnico visitante, el técnico de Centro Español de Plotier, al cual le cobraron cinco faltas técnicas. Al técnico, ¿qué quiere decir esto? Que cinco veces los árbitros tuvieron que parar el partido debido a los insultos, debido a las protestas del técnico visitante. Y cada vez que se paraba el partido era un tiro libre para Rivadavia. Es decir que hubo cinco puntos de Rivadavia que fueron gracias a la indisciplina del técnico visitante, que a la quinta falta técnica tuvo que ser expulsado. Es así, es así. Ya se había vivido algo en el primer encuentro que era muy dinámico, por lo general siempre invadiendo el campo de juego, hablando con sus jugadores, con muchas quejas, charlado. Y bueno, yo creo que en el segundo encuentro, cómo iba la situación y cómo el equipo no encontraba la vuelta para Rivadavia, tuvo que empezar a hacer su juego. Algo que también se había vivido una temporada pasada, nos comentaba Sivan, y bueno, que en esta no faltó y al igual lo tuvieron que expulsar bien los árbitros. No hubo nada, ninguna queja. La verdad que cobraron todo para Rivadavia, tanto como para también como para el centro español. Así que yo creo que los hombres que impartieron justicia estuvieron muy finos a la hora de decir situaciones. Exactamente. El domingo entonces, segunda victoria de Rivadavia sobre centro español de Plotier. Los goleadores de anoche, Rivadavia, Grenny 9, Bernardini 15, Kristen Wilson 16, Trejo 5, Charlie Wilson 8, Javer 2, Arancibia 7, Alberizi 9 y Facundo Lescano 4. Los goleadores de El Naranja. Vamos a escuchar que nos decía Matías Bernardini anoche en transmisión de Ciudad FM del partido de básquet de Rivadavia. Esto nos decía Matías Bernardini, hombre que llegó desde Rosario para vestir la camiseta de naranja y que realmente lo está haciendo muy bien. Bien, Matías Bernardini, buenas noches. Bueno, otro triunfo local, reuniendo un buen fin de semana. Sí, la verdad que hicimos dos buenos partidos. El primer partido nos costó un poco más. Creo que este, controlamos el partido desde el principio. Si bien se nos acercaron, siempre estuvimos ahí con la diferencia. Creo que lo más allá que estuvieron fueron tres puntos. Así que contento porque el primer partido nos vimos allá en Patagones, nos vimos superados realmente. Y en Viedma lo tuvimos ahí y no subimos a cerrar. Así que contento porque nos merecíamos dos partidos así. ¿Dónde estuvo la clave de los dos triunfos? Me parece que la defensa del 5-5 fue muy buena. El primer partido nos lastimaron mucho en los contragolpes y los rebotes ofensivos. Y me parece que hoy, al cerrar eso también, a defender bien los rebotes y el balance defensivo, en el 5-5 seguimos con una muy buena defensa y fue la clave. Hicieron 60 puntos con algunos errores también de perder pelota, que puede pasar, pero contento. Muy bien. Han jugado muchos partidos por la Liga Local, ahora por la Liga Argentina empieza ya para ser equipo. Sí, sí. La verdad es que los partidos de la Liga acá nos vienen bien para ir conociéndonos. Esto es un nivel superior, obviamente, pero ya hemos movido muy bien entre todos. Realmente dentro y fuera de la cancha, no hay egoísmo, somos todos pibes jóvenes. Así que creo que eso es muy importante. Bueno, fueron los dos primeros partidos de local, como viste a la gente. No, muy bien. Bueno, hay momentos donde ha tenido un tiro libre y no se escucha nada. Pero nada, contentos, contentos. Desde el primer día que llegué, no hay salen, chicos, así. Así que, obviamente, agradecidos. Muy bien, hasta allí la palabra de Matías Bernardini, al héroe de Rivadavia Basket, hombre que llegó desde Rosario y que realmente hace una muy buena incorporación porque todos los partidos cumple con más de 15 puntos, por lo menos. Está teniendo un gran momento y fue uno de los puntos altos, Eduardo, anoche de la victoria de Rivadavia, que ahora tendrá un par de días de descanso y vuelve a jugar de local. Exacto, el próximo sábado, hasta el momento, va a jugar nuevamente local acá en Rivadavia y estaremos repasando ya los rivales que se le vienen al naranja de aquí al 13 de diciembre, que es el último partido precisamente en el Opoldo Brozovic. También va a tener los dos últimos encuentros en la localía. Así que, bueno, todavía queda mucho por recorrer. Esto recién empieza, los jugadores están asentando. Esto recién ha comenzado. Bueno, esperemos que se adapten también los americanos y demás porque de ellos se espera mucho. Recordemos que los fichajes anteriores, los americanos dieron mucho para Rivadavia y, bueno, también se esperan de ellos que se dé en esta temporada. Así que, bueno, a la espera también de eso. Muy bien, nueve de la mañana con 42 minutos. Hacemos una pausa aquí en la mañana de la 90.5 y al regreso seguimos compartiendo mucho más Impulso Ciudad hasta la hora 12.